Ok, estamos comunicados directamente con el Estado de México, que no es el DF, sino que me acaban de explicar que es pegado al DF, pero prácticamente es el mismo área. ¿Cómo están? Antes que nada los presento, son una banda Misterios, y bueno, nos van a contar un poco de su carrera y de lo que están haciendo hoy. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, muy bien. Yo soy Beto, toco la batería. Yo soy Jorge, y toco bajo y canto también. Vamos para el tabú. Bueno, antes que nada, para que la gente más o menos vaya teniendo una idea, cuéntenos cómo se forma la banda, en qué año, y más o menos qué influencias eligieron para hacer su música. Pues nos vamos en los finales del 2006, parece. ¿Qué te va? 2007, y las influencias fueron así de, bueno, queríamos hacer un rock como muy sólido, como con influencias del rock británico, que la verdad nos gusta bastante. También en este licuador a música, queríamos meter como las letras en español, ¿no? También es muy importante para nosotros como banda rockera mexicana. Y bueno, no sé, te puedo decir que hay muchas bandas que nos gustan, pero sí era como más o menos por ese camino de los Stone Rose. ¿Y el nombre es una mezcla de palabras o de cómo sale el nombre? Pues el nombre es básicamente, es que creo que, mira, nosotros nos autodenominamos la generación del estéreo, cuando todavía metías, estabas acostumbrado a comprar tus discos, y era de que llegabas de la escuela y ponías el disco en el estéreo, y escuchabas la música en el estéreo. Y ahorita toda la gente, pues, es más bien escuchar la música en sus computadoras, o en sus iPods, o en sus... No sé, creo que a nosotros sí nos tocó el típico de que salía el disco de tu banda favorita nueva, y ibas a comprarlo, y al estéreo de tu casa ibas a ponerlo, y te sentabas a escucharlo completo, ¿no? Ok. Es un mazo. Y X, la verdad, no sé, al guitarrista, el que no está ahorita, que ahorita llega, fue como que más o menos se le ocurrió eso, pero pues, esa es la idea. Estabas hablando de las tendencias en México, que hay bandas que cantan en inglés. ¿Ustedes de qué lado, cómo lo ven a eso? ¿Les parece bien, o prefieren español? Pues sí, nos parece bien. Mira, la verdad, sinceramente, en un principio, también hacíamos un poco de rolas en inglés, aunque no era todo el rollo, ¿no? Nosotros creemos que las bandas que hacen rolas en inglés, siendo mexicanas, o hablando español, lo hacen porque es más fácil, es como componer en inglés, ¿no? Incluso hasta la melodía, en el momento que estás inventando la canción, es más fácil, ¿no?, que ponerle las letras en español. O sea, digo, hay mucha banda que lo sabe, que compone así. Y pues, a mí me parece bien la tendencia que haya música en inglés, pero no toda, ¿no? Porque también creo que se pierde un poco la identidad del rock nacional, al menos, o lo que ha hecho mucha gente atrás. Creo que no es rescatar nada, ¿no? Más bien es poner en un lugar el rock mexicano. Claro, a lo mejor lo tratan de hacer con una intención internacionalista, quizás. Pues puede ser muy... Mira, lo que pasa es que México es un país muy influenciado por Estados Unidos, digo, somos frontera. Todo lo que escuchamos, todo lo que viene, todos los instrumentos son de allá, o sea, todo. México es un país muy americanizado. Pero creo que si algo podemos rescatar, digo, y hablando de toda Latinoamérica y España, creo que el vocabulario es muchísimo más extenso en español que en inglés. Y creo que en la forma que... Digo, la música es lo primero que te llega y la melodía de la voz o algo así. Pero al final de cuentas, ya cuando te clavas en la música, creo que lo que te llega, que te identifiques con una banda, creo que son las letras. O sea, digo, o sea, puede haber todo tipo de bandas, desde letras de amor o de protesta o algo así. Yo creo que es como la forma más fácil de tener como una identidad como banda, como país, y luego ya casi, casi hablando ya como Latinoamérica y como... No sé. Pero todo eso, creo que acaba de ser algo bien cierto, ¿no? O sea, nuestra idea es... No sé, tal vez puedas decir, no, si son rock mexicanos, ¿por qué no tocan con tambores, flautas, no? Y hay paradas eléctricas. A lo mejor no sería mala idea también, ¿no? Funcionarlo. Creo que el asunto se ha vuelto como la tendencia, yo ya María, ¿no? O sea, Estéreos es una banda que, al menos en este momento y con este nuevo material, tratamos de rescatar un poco esa identidad del rock nacional, a los verdad, de esas cosas que han puesto la gente como en los museos, ¿no? No sé por qué, o sea, pero aquí todo eso, los silbatitos, o flautas, o jaranas, instrumentos como regionales los meten ahí. Y nosotros en Latinoamérica hay una canción que se llama Venados, y metemos jaranas, metemos percusión, medio prehispánica, zonajas, ¿no? Y es precisamente eso, ¿no? Se me hace muy importante, la verdad, como mexicano, rescatar nuestra música, aunque sea el lenguaje nacional y el rock. Y, bueno, también otra cosa importante para mí, las letras es como, en este momento, hablar de lo que sucede en México, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están muy mal y me parece que hay muchas bandas también que siguen esa tendencia de felicidad, cuando la neta, todo mundo sabe que México está lleno de balazos, de narcotráfico, de muertes. Yo creo que también es por eso como la posición de nosotros ante el rock, ¿no? Es decir, no somos una banda de modas, tampoco estamos tan contentos con la cosa. Cuéntanos un poco, para los que nunca estuvimos en México, ¿cómo es la situación? ¿Es realmente como lo dicen las noticias o no es tan grave o cómo es? Mira, de hecho, lo que estábamos platicando otra vez, en una entrevista, de hecho, el lunes en una estación de radio aquí, México es un país lleno de contrastes, pero la palabra literal contraste, o sea, ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, sí está muy pesado y más por el, o sea, es frontera del ambiente del narcotráfico y todo eso, pero hay ciudades como, o sea, estados en Guanajuato, estados en Mérida, en Quintana Roo y todo eso, que son ciudades súper seguras, la gente sigue saliendo, o sea, son como muchos contrastes. Sí hay ciudades con mucha delincuencia y muchos asesinatos y todo, pero no sé si afortunadamente o lo que vaya a pasar es que son exactamente como en algunas partes del país, no es todo el país. Está muy focalizado. Sí, 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 todavía no llega al punto que sea todo el país, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, digo, por el tamaño de la ciudad, ¿no? O sea, por el tamaño de habitantes, o sea, pasan cosas normales de delincuencia de cualquier ciudad grande, pero no ha llegado todavía al punto como que, digo, nosotros que hemos tenido la oportunidad de ir a tocar a Ciudad Juárez, que de plano es, o sea, parecen ciudades abandonadas. O sea, pasas por los centros comerciales en un fin de semana y no ves ni un coche, en la calle nadie caminando, o sea, parecen como en película. Cuando pasa un, no sé, que se acaba la humanidad y quedan las ciudades vacías, así se ven. Pero te digo, es como muy de contrastes, ¿no? Es que todo el país está así. No, tú vas a Chiapas, tal vez, y no te encuentras eso, ¿no? Vas a Oaxaca y no te encuentras eso. Sí, son ciertos lugares, es decir, que están llenos de violencia. Y nosotros, digamos, el resto de Latinoamérica que mira a México lo ve como una especie de meca del rock en España, porque la verdad es que se ve que todo el tiempo están viajando bandas de todo el mundo latino, digamos, a tocar en México. ¿Cómo lo ven eso? También es parte de lo mismo. Ahora sí, hablando de los mismos contrastes, cuando me refería a contrastes, es México es un país lleno de contrastes musicalmente, culturalmente, de economía, de todo. O sea, el rock creo que está muy centralizado en la ciudad. O sea, aquí en la Ciudad de México, o en las áreas pegadas, como si no, el Estado de México, Toluca y todo eso, o sea, fácil en un fin de semana al mismo tiempo puede haber 30 bandas tocando. En diferentes lugares. Pero si ya te mueves dos horas tantito, a una ciudad no hay nada. O sea, solo son como ciudades. La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, y ya. Sí hay mucho, pero como que igual te digo, en ciertas partes nada más. O sea, es una banda que sea muy conocida aquí en la Ciudad de México. Si te vas a Chiapas, nadie lo conoce. Es como muy centralizado. Bueno, pues bueno, o sea, también eso está chido. Es como, hace poco vino Portis, que era México, ¿no? El Corona Capital. Es como, yo, la verdad, desde el 97 que me gusta, quería que vinieran. Y lo veía bien imposible, ¿no? Ya que vinieron apenas. Yo digo, no, pues ya México, ¿qué le falta por venir? Ya hemos visto todos. Bueno, los Fuffites. Faltan los Fuffites, faltan los Fuffites, faltan los Fuffites, faltan bandas. ¿Y hay buena respuesta del público? Por ejemplo, ¿se hace un concierto de bandas no tan conocidas? ¿El público asiste o está un poco, hay que pelearla? ¿Cómo está eso? No, de hecho, lo que pasa, de hecho, también creo que ahorita hay hasta demasiadas bandas ya. O sea, de hecho, los carteles aquí, si tú vas a los lugares aquí en la Ciudad de México, que es el Inferial, Tokio Pop, y aparte lo más chistoso, una ciudad tan grande, todos los lugares están en la misma colonia. O sea, en un bloque, una cuadra, hay tres, y los otros están en el siguiente bloque, y tres bloques atrás están, o sea, en menos de 20 kilómetros, están todos los lugares para tocar. O sea, los lugares desde para 100 personas, hasta el Foro Sol para 20 mil personas, el Auditorio Nacional, o sea, pero todo es muy centralizado. Claro, eso tiene su lado bueno también, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que debe estar dando vueltas, y a lo mejor si no encuentra un lugar, se puede meter al otro, no está tan malo, ¿no? No, eso es muy bueno. O así como dices, o sea, igual, y de hecho lo que pasa mucho a veces es, si te gusta el rock, sabes que una banda de las que te gustan toca a las nueve, dejas tu coche, o vas caminando y cruzas dos cuadras, y vas a ver el otro grupo que te gusta, y al otro día te puedes ir al lado, y eso está muy bueno. Y como baldo también está padre, porque hasta ves como una evolución de tu banda, y dices, ah, ya quiero tocar en el que está aquí al lado, y ya de repente toca traer al clave, y ahora ya te vas a tocar mal en frente y todo esto. Muy bueno, la verdad que... ¡Qué fantacana! Muy bueno, la verdad para... Me dan mucha idea de lo que pasa, ¿no? Y bueno, ahora los traigo de vuelta, digamos, a los personales. Me estaban contando de lo que están grabando, de lo que han grabado ya, y bueno, estaría bueno que también me vuelvas a mostrar los CDs que grabaron anteriormente, y bueno, ese es el último. Este es el primero, que los productores fueron Mickey y Paco Ayala de Molotov, y lo mezcló Randy. Lo grabamos en la Ciudad de México, en el estudio de Mickey, la mitad del disco, la otra mitad en el estudio de Paco, y en el estudio de Randy en Los Ángeles, grabamos baterías, y él lo mezcló. Y este EP... Perdón. ¿Estuvieron en Los Ángeles? Sí, 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 sí. Yo estuve grabando baterías y la mezcla. Y este disco, que es el nuevecito, el EP, de cuatro tracks, lo grabamos en Neón, Guanajuato, en el estudio de la banda, y la producción, correo, cuenta nuestra, la ingeniería, la mezcla, todo así. Jalacables. Jalacables, todo así. Ok, y ya está buena esta parte, porque me están diciendo que en el primero los produjo una gente que se había experimentado, y el segundo solo. ¿Cómo fue la diferencia de trabajar de esas dos? Yo creo que es mal, porque creo que también lo que sirven los productores a veces son como referis, como seconds en una pelea de box, como que dicen, no, 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 a ver, esto es acá. Digo, nosotros con Molotov realmente la aprendimos muchísimo, o sea, toda la experiencia, simplemente de pláticas, con la gente que han grabado ellos, las cosas que han hecho, lo que han viajado, y sí fue como un, sí fue un reto el primer disco, porque nosotros teníamos muy poco como banda, o sea, nosotros teníamos un año como banda apenas, y grabamos el disco luego, luego. Para nosotros fue como muy fuerte toparnos, así como que de repente con, por ejemplo, yo que toco la batería, y con Randy fue así como que, no sé, igual el bajo y todo, pero fue una experiencia muy buena, aparte de súper buenas personas. Ahí llegó Emanuel. Ahí llegó Emanuel. Ahí estamos en esa redonda. ¿Qué tal, hermano? Hola, ¿qué tal? Emanuel, guitarrista y también vocal de la banda. Ok. Y este, no sé, nos sigan, nos cuente, sigan, seguime contando de la grabación. Ah, de la grabación de Molotov, sí, te digo, fue muy importante para nosotros, por toda su experiencia, y aparte se portaron muy bien, o sea, de hecho, la preproducción la hicimos aquí, una semana antes, vinieron aquí, pues, a escoger las canciones, vinimos más o menos con unas 30, y salieron las 10 para el disco, y, pues, ahora sí que se dividieron las canciones, cada quien escogió su rola, las trabajamos aquí, muy buena, o sea, la verdad, muy buenos, apoyos músicos. Le te veo por lo que me estás diciendo, que se manejan de una manera bastante profesional, No sé si vienen tocando desde antes, en esta banda mucho, y ya tenían una idea de cómo trabajar, o directamente empezaron con esta banda. Lo que pasa es que, como dices, sí, sí venimos de bandas, de diferentes bandas, de hecho, yo, cuando empezaba a grabar, que hacía de mitos de bandas, yo le grabé a una banda que tenía Emanuel, yo les grabé un demo a ellos, Jorge la tocó con otras bandas, o sea, sí, todos veníamos como de diferentes bandas. Sí, como movida un poco la escena, ¿no? Ajá. Muy bien. O sea, ya tenían bastante claro la manera de trabajar, porque me estás diciendo que tenían 30, hicieron preproducción, 30 canciones, o sea, eso no es tan conmigo. Bueno, como lo tocó, muy rápido, fue como muy, muy efímero, la verdad. Él, lo metió a un concurso, ¿no? que estaba en México, muy sonado, una marca de tequila. 2007, 2008 creo. Y era de una marca de tequila, acá en México, famosa. Y el premio era ganarse este disco, este primer disco que te enseñaron, ¿Cómo era tough? ¿Cómo era tough, no? Todos, realmente todo, producido, grabado en su estudio, y maquilado por ellos. Nosotros nos pusimos un bar. Entonces él de repente nos mete y nos dice, ¿saben qué? Estamos en un concurso, nosotros. Ah, chido. Eran 1500 bandas en el concurso. Como que hicimos mucho aprecio en el concurso. 1500 bandas en la república, y luego ya se iba como, por así como un mundial de fútbol. Empezábamos en octavos de final, que eran eliminatorias de bandas en Guadalajara, Monterrey, y la Ciudad de México. Y a la final ya llegaron cuatro bandas, y tuvimos la suerte de ganar. Que a nosotros, digo padres, parece que es el destino, pero te digo, llevábamos muy poquito como banda, llevábamos, nada más teníamos tres canciones, y con esas participábamos en todas las eliminatorias. Por eso lo más que tú sabías una canción que no tenía letra, ¿no? Solamente decían, cada presentación íbamos así con la letra. Y ganamos el concurso, y lo chistoso y lo que pensamos que es destino, nos tocó ver cómo bandas se deshacían en las eliminatorias. bandas que llevaban siete años, cinco años, así que estaban eliminadas en las semifinales, y no, pues ya, nos tocaba ver en los camerinos cómo ya se mandaban al carajo entre ellos, y nosotros teníamos un tiempo relativamente corto como bandas, cinco meses. O sea, siempre cuando nos preguntaban, oye, pues suenan padre, ¿cuánto tiempo llevan tocando? ¿no? Pues cinco meses. No, ¿cómo van a llevar cinco meses? Nosotros sí, o sea, nomás tenemos tres canciones. Entonces, después de ganar el concurso, sí nos agarró como un momento que nos pusimos a componer como locos, para llegar a tener las 30 canciones. Sí, para que Monotor no dijera, a estos güeyes, ¿no? No, 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 le hicimos muchas canciones y ya ellos escogieron. Estaba muy bien. Cuéntenos, ¿cómo es un show en vivo de este? Ah, pues, pues, la verdad yo creo que somos una banda como sincera, ¿no? Tenemos, tal vez, muchas pretensiones de repente, en el aspecto de, de algo visual, ¿no? estaría bueno, pero, pero a nuestra manera, como que somos muy directos en cuanto al sonido, ¿no? En cuanto al sonido, tratamos de siempre tener un buen sonido para la banda, siempre, o sea, cada vez más en las cuestiones técnicas y eso, meterte un poco, pero sí tener, este, no sé, un sonido muy, es fuerte el sonido en vivo, de hecho. ¿Cómo es el set de este día? El set es batería, bajo, dos guitarras, actualmente, dos voces, y unas pequeñas partes de sintetizadoras, básicamente son órganos, y pianos eléctricos. Ok, o sea, falta un integrante, entonces. Sí. ok. Muy bien. Y digamos, la parte de teclado, si eso la tocan, ¿está bien también o...? Sí. O diéelo, sé que basta de hecho, la toca. Ah. Tocas, unas partes en el órgano, y Manuel también, unas partes tocan los pianos eléctricos. ¿Y por dónde han tocado? Pues, pues en todo el país hemos tocado ya, tocamos, tenemos una tira, como por diez ciudades, de todo el país, llegando hasta Tijuana, y pues aquí hemos tocado ya con bandas como Broken Social Sins, en el Indio, también tocamos en el Festival de Música para los Dioses, un festival muy grande que arman en Teotihuacán, con un montón de bandas así, con autofobia, babasónicos, Cadillacs, se repite todos los años ese festival, ¿no? Sí. Sí, generalmente, o sea, también es cuando estuvo, pasó lo del concurso y todo eso, el apoyo que tuvimos de ahí, pues fue una parte importante, pero ahorita sí nos toca como rascarlas con nuestras propias uñas, en el sentido de todos somos festivales, no, a veces no es tan sencillo colarte ahí, y a veces también se cuelan cosas que, que no sé, a lo mejor son por el, por un apadrinado, apadrinamiento, ¿no? Tal vez, no, no lo sé, pero bueno, en Teotihuacán realmente estamos como un proyecto bien comprometidos todos, la música, y como que, es que no escuché yo lo anterior, ¿no? Pero desde que nos formamos, pues hubo como la buena, como una buena vibra musical, ¿no? Y también mi amistad, entonces, realmente, este, hemos estado en el proyecto, ¿no? Muchas bandas también, como te comentaba Beto, de repente, igual en el mismo medio, como que se reciclan, ¿no? Son los mismos, pero como que no dudan tanto de repente, ya duran dos añitos con un nombre, y de repente ya están con otro nombre, y con dos integrantes diferentes, ¿no? Y no sé, o sea. Nosotros volvemos a lo mismo, bueno, nuestra música está hecha, la verdad que nosotros le llamamos como atemporal, ¿no? O sea, tal vez haya un sonido de vanguardista, o un synth, o un delay, que te esté viajando en la guitarra, pero la verdad es que es una banda como muy de canciones, como muy directa, ¿no? En ese aspecto, y lo cual, la verdad, en este momento en México no pasa mucho eso, ¿no? Parece que murió Michael Jackson, y todos quieren sonar a Michael Jackson, ¿no? Hasta cantar así agudo, pero es la verdad, y siento que nosotros estamos como en esa onda, ¿no? Sí defendiendo esta parte de lo que te decía hace rato del rock nacional, ¿no? Como más sincero, no tenemos una pistola atrás para que componer, no, no, no. Se manejan completamente en forma independiente, ¿no? Para hacer una gira, por ejemplo, para grabar sus discos. En esto más o menos. O sea, sí, realmente sí somos una banda independiente, porque, digo, el disco, la masterización la pagamos nosotros, o sea, todos los recursos salen de nosotros, pero sí nos apoyamos, por ejemplo, sí tenemos una agencia que es la que hace más o menos los medios, y gente que nos consigue fechas, o sea, parte de las fechas también, nosotros contestamos los teléfonos, nosotros estamos buscando las fechas, y tenemos gente que nos ayuda también. Por ejemplo, la gente que no está en México, y quiere tener la música de Stereo, o información de Stereo, ¿por qué no me dan toda esa información para que la gente sepa? Mira, en iTunes, ya está el catálogo de la banda, así es, Stereo, con ella quizá al final, está ya en iTunes Estados Unidos, el de México, estamos en el de Argentina, estamos en Reino Unido, estamos en Napster, en la tienda de Amazon, un EP3, Rhapsody, o sea, en digital ya no tienen bronca, este, para la gente aquí en México, pues el disco ya está en las tiendas, muy pronto va a estar ya por los de Estados Unidos, esperemos, y el Facebook de la banda, que es Stereox MX, MySpace, en Stereox, todo estamos, Twitter, todo, llamaron al Stereox. Ok, y bueno, como para redondear la nota, ¿por qué no me cuentan cuáles son los planes que se vienen para la banda? Pues mira, ahorita por ejemplo, este, hablando de los toquines, todo eso, hay, queremos hacer algo, por ejemplo, para toda la gente que no está aquí en México, y que le lanca la música a Stereox, queremos hacer como, aquí mismo, donde debes el lugar, este, queremos hacer este, un en vivo, o sea, un en vivo, y grabarlo, este, con una buena calidad, para que lo puedan apreciar, Realmente como si estuvieran aquí en un ensayo de los Stereox, con el contenido del discursos del Venado, del EP, ajá, y eso, este, pues va a ser ahora sí que una sorpresa, ¿no? Pero sí lo tenemos planeado, pues para este año. Sí, es para, estamos pensando más o menos, ojalá esté en la red ya, en YouTube, todos los canales, y ahí también se los mandamos, este, esperemos que en noviembre, o sea, en noviembre, diciembre, ya vamos a subir todo el EP, discursos del Venado, tocado en el orden en el que está, el tracking list, en vivo, totalmente en vivo, desde aquí desde el ensayo. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la nota, y esperemos verlos pronto por acá, si es que vienen, y si no, ver el trabajo que están preparando con el video. No, y muchas gracias por la, a ustedes, por la oportunidad de estar con toda la gente de Stereox. Por el otro lado. Ok, buenísimo. Saludos a toda la banda que te ve por allá. Latino Babel. Perfecto.